Tienes finales con la linda con esto Tienes finales con la linda con esto Un poquito encantado ya este pick de protección, ¿no? Van a ir a por el Omni Night Al final de cuentas, no sé si la regalaba al final el pick Es un poco complicado En contra de Mars Es un poquito pesado, si es molesto Pero... Igual puedes irte a un Assassin Un poquito más así Omni Night al costado, con el tema del Guardian Angel Eh... Así es que vamos a ver si lo logra Mientras tanto ahí pelea en la parte de bot Y van a intentar castigar lo más que puedan A Axel Va a caer el Time Deletion por manos Del Faces Boy de Parker No será suficiente Y Vitaly Lo va a mandar al infierno Lo va a mandar al más allá Y la First Blood V-Tail Que llega para el equipo De Hook A manos de la Marcy que va a intentar buscar el kill Muy temprano, eh... Intentar setearle acá a los Seating Chains Leo Style intenta escapar ¿Tiene Fairy Fire? No, al Slider of Fizz por parte del Ember Para asesinarle Y las rotaciones de Tío Licor Mientras tanto, mira lo que te... Lo que molesta, no? A manos de Affliction Lo van a terminar respondiendo Cuidado Time Deletion por manos de Parker Vitaly Y acá el daño que va a lograr ejecutar en contra de Vitaly Para matarlo, pero no sin antes también llevárselo Uy, ahí hay el saltito El Time Walk Para poder llegar hasta donde estaba Vitaly Y conseguir el tradeo de víctimas El 1-1 de intercambio Y bueno, claro, le viene mejor el kill para... Bueno, la suerte no le sonríe esta vez a Leo Style De hecho, la runa G está a ser utilizada Sí, van a intentar matarlo El saltito donde está Va a llegar la runa Blade Incluso se lo va a intentar jugar Lo más rápido que pueda El apoyo por parte de Michelle Van a poder asesinar a la Marcy Antes de... ¿Qué está haciendo Analog? Está tomándole mucha distancia, eh Y esto mucho tiempo también Lo sirve en Chase Oh, no Y no te creas si lo va a poder matar ¡Ay, ay, ay! Estuvo cerquísima Analog Debe poder tomar la vida Si no era por las Infuse Raincos, eh Termina mitigando el daño mágico Y Analog ya se las estaba... Se las estaba oliendo Ya tenía armada la jugada La tenía ahí preparada Pero... Por poco Y no le salió No, linda, linda jugada Analog Que si... Si conseguía la kill era brutal Habría sido una big play Lo intentó Pero los Infuse Rain Drums Detienen justamente No sé que el marcador Casi asesinan a... Analog en la línea central Y arriba viene la arena Así es, la arena Y la lanza para conectar En contra de Garvik Van a poder asesinarlo Frank La respuesta llega por manos de la Marcy Y también de Tío Licor Que intentarán acá sentenciarlo Pero no va a ser suficiente Al parecer... No... No hay vicio Oye, el crítico casi, eh En la parte de en medio A la... La Lina Y la Rune Geis Que tomará la parte... Sí, para Tío Licor Que logra va a ir Laguna Blade Igual le va a caer Cuidado... Cuidado el saltito del Stug... No... La Crono... Increíble por parte de Parker Para llevarse a uno... Para llevarse a dos... Y va a buscar al tercero... Cuidado... El Ember Espíritu con muy poca vida Y al final Frank también se sumará con la arena... Y la pelea que acaba de tomar el equipo... Un kilo sobre el Face de los Boyes... Pero ojo... Llega el Pien's Grip... Y adiós al Mars también... El 1 y 3... Acaban de morir... Va a intentar sobrevivir Gardic... Pero no va a ser por gusto... El kill en contra de Affliction... Todavía aguanta... Evelyn Grace sobre Michelle... Se extiende todavía la propuesta... Dios mío... La propuesta de vida por parte del equipo de Infamous... Van a ir a sobre Michael... Sobre Michelle... El Daz es colocado... Va a ir con el timelapse... Y media vuelta... Y acá otra Crono más... Para ir en contra de Vitali... En combinación de Leo... Y otra kill para alimentar al Faceless Boy... Que por cierto... Me pueden señalar por favor a la Lina... Me parece decir... Que sí o sí podía tanquearse los golpes del Faceless Boy... Y esta vez no sucede... Así que... Vamos a ver cómo orientan los chicos de Jokori... Y esa situación... Acaba de matar a Vitali en la parte de arriba... Y esto es terrible para Jokori... Sí... Otra vez la muerte de Vitali... A manos del equipo de Infamous... La misma mecánica... ¿No? Crono... Disculpe... Eh... Arena... Y... La llegada de la Lina... Para poder sentenciarla... Así que... Es como un poco de sacrificio... Para que también Lumiere... Tenga espacio de farmear... Y la de Solator... Lo que puede terminar... Dándole este remontar de juego... Llega la daga ya... Para unos instantes... Para manos de Vitali... Mientras el Dume es colocado sobre... El Omni Night... De Axel... Y termina perdiendo la vida... Muy de cerca alguno... Solamente Michelle... Por ahí alguien más está cercano... En el Courier... Que era importante para la siguiente lucha... Y cuidado... Acaban de encontrar la Rona de Hayes... La lanza... Rápidamente para ir en contra de Garnic... Lo va a dormir por un momento... Intenta aguantar... No más que pueda... Pero es por gusto... Tío Licor... Mientras está en la parte superior... Está a puertas de morir... Cuidado... La Bessel... El Sukushi... El Swarm también... Intenta salvarse como sea... Tío Licor... Pero será por gusto... Michelle... Y acá puede venir... Smoke... Que se traduce en el kill... Tal vez contra Garnic... Lo van a dormir por un momento... Nada más... Van a continuar... Es el Kushi... Michelle... Para darle la visión... También se acerca a Leo Sire... Con esta Silver... Con esta Shadow Lake... Y termina haciendo el kill... Así es... El Dominating para... Michelle... Mientras está en Tío Licor... Tío Licor... Acá está más que muerto... Lanza... Arena comprometida... Va a llegar Parker... Para poder matarle... No... Le hace un poquito más sufridero... Y esto... Sí... Lo termina... Adquiriendo Frank... De ambas escuadras... Uy... Cuidado... Lo van a ver a uno... Le zoom cae en contra de la lina... Pero... Empieza a correr... Laguna Bleda... Sobre Tío Licor... El Dume es colocado... Sobre la lina... BKB encendida también... Por parte de Vitali... Y a ver si esa lucha... Puede ser la buena... Llegará de Warren Angel... También cubriendo a Parker... Por un momento... Phantom Assassin tomando espacio... Tomando distancia... Lumiere que ha gastado la BKB... Se demora demasiado... En colocar la Krono... Y el Fiends... No hay nadie... Todos están dentro de la Krono... Va a servir de pleno... Deja el Stump puesto por parte de Vitali... Se lleva el doble aquí... Lumiere... Van a dormir por un momento... Nada más al bicho... Al bicho... Para que no pueda pelearlo... La Weaver se queda atrapada... En los Searing Chains... Y en 3... 2... 1... Lo van a lograr ver... Daleo Stiles... Se lo va a intentar jugar... Va a solear... Intentar soleárselo... Va a tener que llegar alguien más... Ojo el Nightmare... Solamente para darle tiempo que llegue Vitali... Ojo el Stunt... Del Centauro que había devolado el Infernal Blade... También es que tiene el Shard y el Dominating... Y empiezan los tipeitos... Los regalitos... Para que pues... Le tocas ahí en la herida donde está jugando... Cuando le caen varios... Y puede forzar a... A que saque la furia interna... Leo... Y cuidado que acá Parker... Tiene que retroceder la respuesta con la arena en el mar... Y para clavarlo por dos instantes... Nada más y nada menos a... Agartic... Fuera de lucha... Bikeback por parte de la lina... Mientras tanto Lumiere quiere escapar... Cuidado Lumiere... Oh... Puede estar en grave... Está apriento bien el Stunt... Por parte de la lina... Lo puede asesinar... Lo conseguirá el equipo de Infamous Gaming... Y ahora van a ir en contra de Vitali también... La BKB se le termina... La BKB se le termina... Y este es el fin para el Doom... Y una lucha... El Face de los Boy de Parker... Está cada vez más cerca... A su Monkey King Bar... Cuidado tío... El licor ha encontrado entre los árboles... Intenta tepear... Pero tiene ese bichito encima... Lo cual te da visión del Swarm... Termina siendo lo que habilita el Stunt... Para Leo Style... Mientras tanto que a Gartic... Acá... No vas a poder cancelarle... Tenía la Linken... Así es... Todavía a disposición... Y es otro kill más... Para Parker... Que ya tiene la MKB... Mecanismo... Planta visión nuevamente a los chicos de Infamous... Van a terminar matando Telecor... Al parecer... Lo termina durmiendo... Salva Telecor... Y... Utilizó el Face... También Gartic... Esto no pinta bien... Ay... Lo metió el Doom... Ay... Lo metió el Doom a Parker... Y ahora... Como aguantas la lucha... Lo desaparecieron... Pero le cuesta dos vidas... Se va a comprar rápidamente el equipo de Jokori... Sabe de que esa lucha puede ser la suya... Afuera el Eito... No tiene buyback... Y también a Axel... Buscando demoler también al dios de la guerra... Y la jugada que se acaba de hacer Jokori... Ay... Dios mío... Está temblando la casa infame... Porque es Jokori quien se acaba de llevar la Team Wipe... Y la repetición... Desgasta tanto... Y mira el ingreso de Vitali... Para poder colocar ese Doom... Y ir... Y a tomar... Uno por uno... Tomar estos... Estos objetivos de lucha... E importante... El aniquilar al 1 y 2... Y sobre todo también al Omni Night... Como se da vuelta a esta situación... ¿No veis? Esta partida... Pinta a ser todo... Tal vez para el equipo de Jokori... Si siguen haciéndolo de manera tan correcta... Hemos visto... Lo mir ya tiene un mecanismo más... Va a terminar borrando a Michael... No te lo creo... Saltó en la cara... Lo asesinó fácilmente... Explotó... Explotó la hormiguita... Manos de Info... Pues es el descuento que necesita Jokori... Vamos a ver si se lanzan de cara al High Ground... O tomarán un objetivo como la Tier 2 en la parte de... Uy... ¿Es Doom? Esta vez... Encima del Mars... La Crono... Van a matarla... ¿Hay un Dis? Hay un Dis... Sí, hay un Dis... Viene la segunda Crono... ¿Será suficiente? Tal vez... No, lo van a terminar matar a la P.A. ¿Dónde está el daño? Ahí está... Lo van a terminar asesinando... Lumière... Lumière salta al parecer... Sí, Doom! ¡No, es vivo! Salen de la presión... Lumière no acaban de asesinarlo... La arena funciona... Se paga también a FictionKai... Tres de Jokori... Vitali intenta... Intenta ir encima de Parker... Lo acaba de dumiar... Pero no parece ser suficiente... Vitali tiene que correr de la presión... Sin un change que evita que Leo esté así... Golpeando... Pero no a Parker... Tiene Bayback ya... Están forzando... Sí... A la protección de Torres... Todavía no... Fiance Grip... ¿Dónde está? No, el salto por manos... La BKB prendida... No hay Crono... Exactamente... Se mete de cara... Van a poder matar a la Weaver... Yoko también a Never Spirit... Y a Parker también... Lo van a poder matar... Todavía no... Con muy poca vida... Van a darle brinquito... Un solo bash... Necesita conectar algo... ¡El bash! ¡El bash bendito! Y van a matarlo a Parker... No tiene Bayback... Y es todo... Es todo para el equipo de Jokori... Todo medio... Y acá... Todo... De acá adelante... Va a salir Infamous... A buscar Pelaya... Está rápidamente en la arena... Pero lo van a dormir por un momento... Nada más ni nada menos... Y el Doom en área... Mira... Es perfecto para poder atraparlo... Nada más ni nada menos... A Parker... Van a poder matarlo... Ojo... No tiene manera de lucharlo... Pero llega la segunda vida... Con el Bayback... Ojo... Doom es colocado en contra de... ¿Quién lo colocó? Sin un mickey... Tiene otro Doom... Tiene otro Doom... Hacerlo ya... Vitaly... ¡Uy! Y otra vez... El Doom en área... Para ir a por Parker... No va a dejar colocarla... Creo todavía... Lo van a poder matar... Tiene que destruirlo... No pueden dejar pegar el Ancient... Mientras tanto es una distracción... Porque su equipo está pegándole... Van a poder matarlo a Parker... Desaparecieron al Carry... Carry del equipo de Infamous... Están pegando el Ancient... Objetivos... Pero no... No lo van a poder lograr... Van a morir... Uno... Dos... Tres... Cuatro... Y el GG... Tomamos las maletas... Puerta número uno... De embarque... Lo toma el equipo... Deja a Cody... Y son ellos... Los que viajarán a Singapur... Cody... GG... ¡Gracias! 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 ¡ flatteringск! ¡Suscríbete al valor! ¡Suscríbete!